Vamos a conversar precisamente de opciones en el marco del turismo. ¿Qué tal? René, gusto, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto tenerlos a ambos, René, y también al subjodicial mayor, Marco Antonio. Cuéntenos, ¿cómo está el movimiento en el lago Titicaca? Después de todo lo que ha significado la pandemia, los hechos del 2019, ¿se ha reactivado nuevamente el turismo? ¿Se está moviendo nuevamente la gente en las opciones que tiene allá? Claro que sí. Bueno, la unidad operativa de servicios Naptur, como operadores del buque multipropósito, somos los encargados de participar activamente en lo que es el turismo en el lago Titicaca. Es en este sentido que, como usted lo menciona, posterior a lo que es la pandemia, los problemas que han existido en la gestión 2019, estamos tratando de reactivar el turismo en esta región. Es muy importante el mencionar que es muy importante fomentar el turismo en nuestro lago. Es el lago sagrado, el lago navegable más alto del mundo. Y bueno, hacerlo en el buque multipropósito es una experiencia totalmente diferente. Suboficial, coméntenos un poquito de qué se trata este buque multipropósito. Estoy segura que gran parte de la población, al menos yo no lo conocía, ¿qué opciones nos da para poder hacer turismo? Bueno, el buque ofrece diferentes opciones de navegación. Una es que son las navegaciones locales, que son como las llamamos full day, ¿no? Salimos 7 de la mañana de la monta con nuestros buses y nos dirigimos al puerto de Guaque. De ahí navegamos o visitamos Tiwanaku, que es parte del tour. Y posteriormente navegamos de 3 a 4 horas, donde servimos un almuerzo que es tradicionalmente la trucha. Ah, excelente. Es uno de los platos que la gente prefiere, ¿no? Posteriormente retornamos a las 4 y la gente está aquí a las 6 de la tarde. Y la otra navegación que es dos días y una noche, en la cual generalmente tocamos días especiales, como los días de la madre, días del padre, días del niño, y en la cual visitamos la isla del sol, la isla de la luna. Traemos conjuntos folclóricos o tropicales invitados para que amenicen una cena de gala que tenemos por la noche, que es en Copacabana. En Copacabana, pero no estamos. Ah, ya. Perfecto. Bien, yo tuve la oportunidad de hacer el recorrido desde Guatajata hasta Copacabana, ¿no? Y ahí se almuerza, se comparte con la gente, es una experiencia en el lago, como lo hemos mencionado, que tiene una tradición extraordinaria, ¿no? Y una experiencia también vivirla a partir de estar en este buque. ¿Tienen alguna promoción? ¿Están incentivando nuevamente que la gente participe? ¿Hay alguna ruta ya trazada? ¿Cuál es la promoción que están en este momento ustedes sugiriendo? Claro que sí. Sí, bueno, en este mes, es importante recalcarlo, el día 27 tenemos lo que es el Día Internacional del Turismo. Es en este sentido que al tener tantas fechas conmemorativas en este mes, invitamos a la sociedad en general para una navegación que tenemos programada para el 24, sábado 24 y domingo 25 del presente mes, en la cual vamos a visitar lugares de bastante interés turístico, que son las localidades de Copacabana, de Isla del Sol, y de igual manera, como lo mencionó mi camarada anteriormente, vamos a tener una cena con la presentación de grupos en vivo, para que sea algo diferente y llamativo, para que la gente pueda celebrar las diferentes fechas conmemorativas que tenemos. Suboficial, ¿y usted considera que estos espacios también permiten a que la población pueda revalorizar la cultura boliviana, en el marco de poder conocer el lago, ahora a través de poder navegarlo, va generando una diferente relación? Sí, por supuesto, por eso nosotros en esta ruta que hacemos tanto a Huaki, tratamos de llevarlos a Iguanaco, como parte de nuestra ruta, y últimamente hemos tocado el museo de trenes, ya tenemos un convenio con la alcaldía, estamos incentivando el turismo en Huaki, tiene un museo etnográfico muy hermoso, que, bueno, pocos conocen, pero con esta del buque, ya tratamos de llevar a la gente allá. Claro, lugares donde generalmente la gente no puede ir por otras vías. Exacto, sí. Interesante. Bien, estar en la Isla del Sol es una experiencia extraordinaria, de noche ahí se pueden ver las estrellas de una manera fantástica, incluso uno puede ver los satélites que están girando alrededor de la Tierra, porque, claro, la oscuridad es casi total. O sea que visitar Copacabana, visitar la Isla del Sol y tener la oportunidad de estar en lugares realmente, no solamente históricos, sino que tienen mucha magia, mucha energía, es extraordinario. El paquete completo, ¿cuánto le sale por persona? Un poco para entrar en una programación que puede tener la gente, ¿no? A ver, para el veintitantos me programo para tantas personas. ¿Qué incluye, qué no incluye, por favor? Claro que sí, los paquetes que nosotros ofrecemos son paquetes que prácticamente son todo incluido. Llevamos a las personas desde la ciudad de La Paz, los recogemos en nuestros buses, los embarcamos en la localidad de Tequina, los llevamos navegando hasta la localidad de Copacabana, donde posteriormente al atraque del buque se los acomoda en el hotel respectivo. Se les da un tiempo para poder visitar la localidad, que es lo que nos interesa, es fomentar el turismo en nuestros puntos de atracción turística. En la noche ya retorna para lo que es la cena y la pequeña fiesta que se realiza con la presentación de los grupos. Al día siguiente el desayuno es en el hotel. Zarpamos de la localidad de Copacabana con destino a la Isla del Sol. Ya en la Isla del Sol se realiza un paseo en el sector sur de la Isla del Sol, en lo que es el puerto de Yumani. Después de realizar el paseo, retornan al buque multipropósito, donde tienen el último almuerzo. Retornamos a la localidad de Tequina y nuevamente se los trae a la ciudad de La Paz en los buses. Es un paquete, como les mencionaba, totalmente completo. El costo que estamos ofertando por estas fechas es de 900 bolivianos, incluye absolutamente todo. Importante. Y veíamos en imágenes que también se desarrollan fiestas particulares, matrimonios. ¿Hay opción de poder realizar esto? Sí, sí, por supuesto. Bueno, comunicarle a la población en general e invitarlos. Para que tengan una nueva experiencia de realizar un matrimonio, un cumpleaños, una reunión familiar, estamos ubicados en la calle Sagárnaga, en la calle Sagárnaga, el número 334, oficina número 3, en la cual nosotros les atendemos y les ofrecemos diferentes paquetes para que el público pueda disfrutar una fiesta diferente. Excelente. Es una buena opción, ¿no? Ahí tienen un comedor de primera, donde la gente puede disfrutar de lo que se produce en el lago Titicaca, que es la trucha, ¿no? Delicioso. Pero sobre todo el compartir en un lugar. Mucha gente que no ha visitado la Isla del Sol o no ha visitado Copacabana en el buque multipropósito, porque pueden haber ido a Copacabana muchas veces, ¿no? En bus. Otra cosa es estar en el buque multipropósito, así que les invitamos a que ustedes inviten a la gente, dónde se pueden contactar, reiterar las fechas, el lugar, todos los detalles, por favor. Claro que sí. Bueno, nuevamente invitar a la población, a la sociedad en general, a conocer primeramente nuestros atractivos turísticos que tenemos en el país. El principal atractivo que tenemos en la ciudad de La Paz es el lago sagrado, el lago navegable más alto del mundo. ¿Por qué no hacerlo en el buque más grande que tenemos en Bolivia, el buque multipropósito? Con todas las medidas de seguridad, los tripulantes son miembros de la Armada Boliviana. Es en este sentido que participamos activamente en el desarrollo del país. Y nuevamente invitar a la sociedad para la navegación que tenemos programada, el sábado 24 y domingo 25 de septiembre, en fechas que vamos a visitar lugares de mucha importancia, y como lo decía, son lugares en los que la energía es totalmente diferente y hay una magia que nos envuelve, ¿no? Los números de referencia son el 717-32835 y el 7300-62110. Bien, agradecemos que nos hayan visitado y les deseamos éxitos a quienes forman parte de la Armada, de Naptur y de estas opciones turísticas para estar más cerquita de lo nuestro, ¿no?, de la Utiticaca. Y para quienes vienen de otros departamentos, en esas fechas, esta es una excelente oportunidad. Nos vamos a una pausa, volvemos enseguida. ¡Suscríbete al canal!